Hoy le toca el turno a una giratoria, el movimiento es un paro de manos, acompañado de un giro y echarle ganas que les guste con todo. En este movimiento lo que hacen es, van a tener esta posición entre las dos pegadas, lo que hacen es, van a empezar su cuerpo de esta manera, girando, saca su pierna la misma, la puesta del brazo, del lado del brazo, con la izquierda y la derecha. En ese momento, hice una parada, y con la ayuda de este movimiento, luego va a empezar a girar, pero tiene que ayudar también con su brazo, la parte de su tronco y su pierna. Hacen el cambio de manos una vez que ponen su mano, sacan otra, hacen el cambio y siguen girando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.